bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos volvemos a mapa rc brasil como dije en los videos anteriores vamos a estar volviendo a todos los mapas porque la verdad que estoy desaprovechando algo que pagué y que está muy bueno hoy estamos en porto velo nuestro destino va siendo río branco tenemos 271 kilómetros yo no sé por qué está marcando 11 horas 42 minutos de viaje no sé si cambian algo en el mapa no lo que tiene tanto que yo todos estos destinos los hice antiguamente y se ven algo tocaron porque ya no tengo el camino de todo lo que ha recorrido en amarillo así que tiene color a recorrer todo vamos a ver no necesita con telemetría real no creo que esté en escala 1.1 pero no sé como les digo hace mucho tiempo en el juego estamos con ese 19 38 es un mod pago mismo lo vende en la tienda de rc shop aparte de vender el mapa venden varios remolques camiones bueno así comprarlo pero es un mod que está muy bien muy bien editado tiene una gran variedad de opcionales así que vale la pena pagarlo y tenemos por ahí ese porta container o araña como quieran llamar en realidad es más un playo pero le pueden sacar el piso así que bueno vamos a dejarlo como porta container se le puede poner esa lámina de madera fina o se le puede sacar y dejarlo solamente para contenedor ese viene con el mapa usted cuando compra el mapa eso le viene y vamos a iniciar la máquina y el ronco tacón tacitas tres puntas el camión es 6 x 2 tenemos luces todo funcionando miren camineros con larga los caminos también tienen muchas opciones así que ustedes vean cómo la configurar cajita de 16 velocidades vamos a bajar un poquito los vidrios y hoy estamos con una cargita de 34 mil kilos estamos con palets será que no sé ni por dónde salgo a ver si está bien si hago esta carga me vas a acordar mucho a lo que es el ats este lugar de carga así ahora aquí más izquierda el camión viene con varios motores para colocar ustedes pueden hacer la configuración que quiera yo me tiré por el original de él solamente que hay el original con ronco original y el original con escape directo saben que de mí el sueño original no me gusta así que me vengo siempre por lo que son los escape directo que creo que a él nooo es apenas tocado una de las llavecitas y ya hace contacto enseguida como les digo yo creo que el 90 por ciento de lo que estamos acá nos gusta lo que es el escape directo bueno se escucha un poquito de ruido me estoy tomando un té en este momento son las 7 menos cuarto de la mañana recién llegué a trabajar así que aproveché el tiempo para grabar algo antes de acostarme a dormir porque después me levanto a las 10 de la noche imagínense toda la semana levantándome a las 3 de la mañana a las 2 durmiendo 2 o 3 horas por día imagínate que sábado me rompo el ojo durmiendo es un poco bajando muy rápido los minutos o tal vez sí tengo mis dudas pero vamos a ir viendo recuerden que estoy hay vídeos grabados que yo estoy mandando en estreno algunos no según la dura la duración que tenga el vídeo más o menos veo porque a veces si es muy largo prefiero en vez de cortarlos y tirarlos de estreno y ya saben podemos charlar en chat en vivo solamente es chat en vivo lo vuelvo a recordar porque la gente sigue preguntando lo mismo es un vídeo grabado en estreno que tenemos la posibilidad de un chat en vivo en el momento que se va estrenando el vídeo no es que yo estoy en vivo por ahora no puedo hacerlo no sé cuánto camina este coche creo que un 90 el bandar tranquilazo hace tanto tiempo que no recorro este mapa que no sé ni que hay de nuevo ni que era lo viejo ni que nada estoy por fuera totalmente entonces bueno es tirar algún gameplay más para quien no conoce un poco el mapa le resumen un poquito acá lo que vamos del camino el mapa está más bien basado para lo que es la zona de mucha madera tal forestal abundan por acá es mucho mucho grano mucho mucho mucha madera bastante ganado también el tema ganado se mueve bastante cosas frigorífico alguna que otras se mueve después casamba y eso es más tranqui pero va por zonas ahí me acuerdo que hice un viaje que tienen una cantera una mina que ustedes quieran llamar nuestro papá no saben lo que es eso es una locura bueno si él y beco afloja yo entro me voy a dar bien para atrás ya lo pasa hace rato tiene tiene lindos puntos el mapa como les digo cada mapa brasilero es un creador distinto cada creador con un estilo distinto y cada mapa está basado en distintas regiones lo que no encuentran uno lo pueden encontrar en otro lo que no encontraron en ese lo encuentran en el que está o en otro único mapa que me falta comprar es el mapa la bahía es el único mapa que no pagué no compré hasta el momento porque tampoco lo veo tanto por youtube veo más lo que es el rc brasil el dorado pro mapa rdr mapa rotas brasil sur paraná o paraná sur o algo así era no sé si era el reveo yo lo dije mal hay amigos esto ahora acá que había agarrado la troca había agarrado velocidad esos mapas 100% recomendable vayan y paguen que no se arrepienten para que no se van a arrepentir pero como le digo ese mapa la bahía como no me convence mucho como no he visto mucho gameplay tampoco veo muchas notificaciones muchos juegos por facebook más que nada lo tengo por él por el tema de los mapas para saber cuándo están las actualizaciones y eso por el tema de grupo como digo no he visto mucho entonces no decidí comprarlo por el momento pero estos mapitas la verdad de cabeza rc rotas rr el dorado están andan todos alrededor de unos 300 350 pesos uruguayos me acuerdo que yo creo que andaban en eso solo paguen eso no está muy lejano el precio si es en peso argentino bueno tendrán que hacer la conversión pero pagan una vez no pagan más yo por ejemplo siempre se los digo pila de beneficios le regalan camiones dos por tres actualizan remolques le regalan remolques es tan muy bueno yo recomiendo que paguen y es diversión asegurada más para el que tiene su canal que está arrancando que ya arrancó y quiere variar y quiere un contenido estos mapas le dan mucho y hay muchos mods brasilero free que es lo que no hay argentino ni estilo uruguayo tampoco entonces lamentablemente tenés que volcarte hacia el obr hacia lo que es estilo brasil o que es muy bonito me encanta y hacia mapas ahí porque el único el único mapa que estoy jugando por ejemplo argentino es el seibo que ese es algo que le recomiendo de ojos cerrados free totalmente bueno ahora siempre estarán viendo los gameplays que subo estoy variando un gameplay ahí en algún mapa BR vuelo para ahí y voy buscando de una manera de hacer un contenido divertido para todos quiero ver los kilómetros si bajan ah si los kilómetros bajan rápido ya sabes eso porque muchas horas me marcaba no sé si está bien la carga o se escapa que está medio más impulsado porque para hacer los 240 kilómetros 11 horas no tardas nunca jamás trecho en obras redujo a la velocidad por acá tenemos balsas me parece no sé si hace la animación del cruce o es como la original del juego del mapa original pero ah porque está este tramo de ruta en reparaciones por eso capaz que eran tanto no sé no igual no hay tanta distancia en kilómetro ahí no sé cuánto kilómetro hará por el cruce embalse vamos saliendo la balsa no tiene animación ninguna el ronco es re lindo de escuchar es no es fuerte no es una cosa que herite demasiado escuchen una cosa de locos dale pa ahí pasabas ya tenemos 107 kilómetros más por delante vamos a aprovechar a ver que dale un poco pata porque no hemos podido hemos estado bastante trancados con el tránsito vamos a mirar por afuera un poquito está con el tema de los sonidos como a veces se desactualizó ya no es como antes que vos ponías el el la cámara acá atrás y escuchabas ya no escuchabas tenés que arrimarte acá adelante donde estaría el motor estaría el escape opa opa para poder apreciar bien el sonido si no atrás como que se pierde está bueno esa notificación está buena el tema de los virus todo eso es un ronismo que le faltaba y se viene acercando más a lo que uno pretende que después brinde me encanta porque él agarra velocidad acá miren como va la aguja eh ay mamita querida vamos pasando entrando en la ciudad de eh vista creo que dice vista alegre vista alegre vista alegre vista alegre du no no me ah bueno no termino no puedo lograr terminar de leer vieron lo que le digo no es mucha madera mucho remolque granelero miren acá un palero por ahí madera mano derecha un vuelo con un con un granelero ahí que tenemos allí adelante una escaña que es eso si una escaña con semejante tronco que eso no es una escaña es un renolito parecía pero no me fallo el ojo eso eso lo puedo tomar como carga del juego mismo ya ven esos remolque implementado no para comprar sino como para levantar la carga misma que te brinda el juego y ya hice un viaje con un remolque son san lo que es una locura cuando recién compro el mapa de hace como un año ojo chinito estará apareciendo por tu lado que tenemos ahí accidente se dio vuelta pero en plena ruta el tipo se da vuelta que es que si tú no 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 y si no es pesaje es control de control de documentos sin pesaje voy a tener que pesar por acá o el peso total 47.000 podemos외 puedo continuar bien 46 kilómetros, ya estamos, ya estamos Yo no puedo creer como se trancan de esa manera ¿Por qué se frenan tanto? no entiendo por qué el tránsito hace eso y yo que me tiro y aparece el tránsito de frente y el camión viene trancando todito mejor no, no estaría nada lindo darse de frente y encontrarse caña seguro, no pueden venir demorándola tanto el de camión viene un domingo tranqui en la rambla creo que está demorando un poquito en cargar todo está demorando y son lugares que yo ya anduve se ve que algo tocaron y tocó volver a que cargue todo el tema paisaje todas esas cosas ya vamos entrando en la ciudad, Río Branco, 14 km para llegar vamos a ver puesto de molas, frenos, válvulas, cubiertas, alineamiento y algunas cositas más guerra, epaznestrat, llegamos, las ciudades son bastante grandes, tienen muchas empresas como les digo, hay muchos me parece del ATS también, hay muchas cosas del ATS, que tenemos acá, que era eso, rodoviario Cristina, vamos a entrar acá, bueno esa bocina, se buggeó la bocina o no? y nosotros vamos acá, rodoviario Michelón vamos a entrar acá a mano izquierda creo que ya tenemos hasta el punto de descarga, si señor vamos a girar por acá atrás medio amplio tenemos una opción acá de más espacio coja este virus, lo puedo sacar, ahora sí no tengo el botón del zoom activado vamos a entrar acá, vamos a ir bueno pronto, llegamos a este caso, espero que no nos apaga el camión en freno de mano puesto y bueno amigos hasta acá yo existo hoy recuerden el link de compra del mapa aquí en la descripción link de compra del camión también aquí en la descripción algunos mods free como ruedas mod gráficos esos que siempre utilizo también lo van a encontrar aquí en la descripción gracias a todos los que vienen aguantando como siempre los que se quedan hasta el final y bueno les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo